Mami, se fumó el rapa-rapa, empina tu colita y ponga mi niña en tu tapa. Mami, empina tu putin, tíralo pa' atrás, pon de cuatro puntos, pon tu burio a temblar. Mami, empina tu putin, tíralo pa' atrás, pon de cuatro puntos, pon tu burio a temblar. Y rapa-rapa-rapa-rapa-rapa-rapa-rapa-rapa-rapa-rapa, con tu burio a temblar. Y rapa-rapa-rapa-rapa-rapa-rapa-rapa-rapa-rapa, con tu burio a temblar. Mami, empina tu mano pa' arriba si quieres rapar. Rapper, Rapper, Rapper Estamos conectados ahora Porque no sé, de momento Iba, se caía, iba, se caía Ya no se va a caer más Bueno, piénselo que no se caigan Déjame sentarnos aquí De nada, cabero aquí, súper conectado Repliquen eso ahí Para ver si uno Si les doy un mensaje Un mensaje que es Yo pienso que es Yo pienso que es bueno El mensaje que yo le puedo dar Déjame saludar a alguien aquí A ver Alain García Bendiciones, mi hermano Todo bien, todo bien, Raiza Todo bien, gracias a Dios Sí, Victoria Te está tomando una botella de champán Oye, que fuerte Nada, caballero Quería decirle, ¿no? Antes de empezar a A conversar de lo que está pasando aquí Quería decirle a ustedes, ¿no? Que Ahora mismo Ahora mismo Nada, Patri Vida ha sido un éxito, caballero Patri Vida ha sido un éxito Y están mirando ustedes Lo que está haciendo el régimen El régimen no sabe qué hacer Están desesperados Están andando parados Mira Ahora van a tener que coger a Raúl Torres A Arnald y su talismán A Alexander Labreo Y trancarlo en un calabozo Y ponerlo a hacer un tema En contra de eso Es difícil Pero ellos lo hacen Si ellos son monstruos Ellos con ideología Y con hambre Ellos hacen eso Ellos lo van a hacer Yo lo sé ¿Ves? Yo sé que van a hacerlo De momento hacía frío De momento ahora hace sol No entiendo Pero nada, caballero Aquí, a serio Mira Yo estaba viendo Tenemos que tener mucho cuidado De lo que hablamos Lo que hablamos por Por los sitios como Whatsapp Como esas cosas Yo estaba viendo ayer Y entonces Increíblemente Yo hablé con una amiga mía Por Por Telegram Increíblemente No sé cómo Sacaron esa conversación De Telegram Sacaron un pedazo De Telegram Y un pedazo De Messenger Y unieron los dos pedazos Entonces tú dices Wow Pero atiende para acá Vamos a dejarnos De comer basura Los ladrones Estos tienen equipos Aquí Sí, sí, sí Tienen equipos Porque yo me recuerdo Que yo hablé con esa amiga mía Solamente Por Telegram Yo no hablé Por más ningún lugar ¿Entiendes? Y de momento salió La conversación ahí Así como No sé Como Como nada Entonces Estoy conversando Espera Entonces tú 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 analizas Y tú dices Wow ¿Cómo pueden sacar eso por ahí? ¿Hacer? ¿Cómo es posible? Es decir Te están violando las redes sociales Te violan las redes sociales también ¿Me entiendes? Te violan los conceptos Te violan los principios Te lo violan todo Entonces después Te nos dice a nosotros Que nosotros Somos pagados ¿No? Ah, está bien No hay problema Ahora Estaba hablando Lazarito Lazarito hablaba ¿No? Lazarito es del noticiero Es del menticiero Como dice el amigo mío Son que es menticiero Lazarito hablaba Y decía que Que nuestra consigna Tiene que ser patria O muerte Porque Empezó a hablar De los sucesos Del vapor de la Cure Ustedes recuerdan Los sucesos Del vapor de la Cure Y más sucesos Que han sido Desagradable Porque aquí nadie Quiere violencia Vamos a estar aquí Pero Lazarito Yo creo que Yo creo que tú Estás mal hermano De hecho Más que mal Tú eres un loco ¿Me entiendes? Primeramente Tú tienes que agradecerle A la posición de Cuba Porque gracias A la posición de Cuba Tanto tú Como Humberto López Ahora mismo Le ha mejorado la vida ¿Me entiendes? Nosotros hemos hecho Que le mejore la vida A ustedes Porque las mentiras Se pagan Y a ti te pagan Bastante por decir mentiras ¿Me entiendes? A ti te pagan Mucho por decir mentiras Y gracias a nosotros Tú y Humberto López Están gozando Del comunismo A lo lindo ¿Entiendes? Gracias a nosotros Vamos a estar aquí Lazarito No seas tan descarado No seas tan descarado Y tan sinvergüenza ¿Entiendes? Tienes que tener Un poco de concepto Gracias a San Isidro Gracias a la oposición cubana Tú y Humberto López Están disfrutando De los bienes Del comunismo Por decir mentiras Sobre nosotros ¿Me entiendes? Te pagan tremenda cantidad Dices mentiras En un aire acondicionado No hay problema Así si no hay problema ¿Entiendes? Pero te voy a decir algo Mira Lazarito Para que no te confundas Hermano Mira Aquí a ningún cubano ¿Sabes? A ningún cubano Ni los que están aquí Ni los que están allá A ningún cubano Le fue agradable El suceso Del vapor de la cubra Hermano Eso no puede ser agradable La muerte no es agradable Para ningún cubano Ni los que están aquí Ni los que están allá Le fue agradable La explosión Del avión Martínez de Barbados Para ninguno Pensemos como pensemos ¿Sabes? Tú eres un falso de respeto Para ningún cubano Hermano ¿Viste? Para ningún cubano Yo estoy consciente Ahora mismo Que ningún cubano Ni de Miami Ni de Estados Unidos De ningún lugar Vio bien El suceso de la cubre Donde murieron mucha gente ¿Entiendes? Tampoco se ve bien La explosión del avión Que estaba embarbado Tampoco se ve bien ¿Viste? Pero eso es lo que tú hablas Y nadie 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 Estuvo de acuerdo con eso De hecho yo Era un niño No había ni nacido Pero no estuve de acuerdo con eso Y no estoy de acuerdo con eso Hoy por hoy ¿Me entiendes? El pensamiento La democracia no tiene nada que ver Con muerte Esa es una Ahora te voy a decir otra Patria y muerte Patria o muerte No funciona Patria o muerte Es la consigna De los militares Hermanos Tienen un pueblo sumido En una consigna militar Hermanos Patria o muerte Venceremos ¿Qué vas a vencer? Si no No hemos vencido nada Desde enero de 59 Hasta la fecha No hemos vencido nada Lo único que hemos logrado ¿Me entiendes? Son los militares de Cuba Poder mantener El régimen ahí Postergándola Y mira Una y otra vez Una y otra vez Entonces te vas a salir tú Con el cuento ese De que Patria o vida Que tenemos que seguir Con la consigna Porque 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 el avión Porque no sé qué No sé cuándo No hermano No hermano Es Patria y vida ¿Sabes por qué? Porque tú no le vas a volver A la gente Y a los que quedaron vivos Las familias que perdieron El remolcador 13 más Si los mataste tú ¿Entiendes? Los mató tu líder No los maté yo hermano Pero esa Tú no la pones En el noticiero De información ¿Entiendes? Esa Tú no la toques En la mesa redonda Esos No los mataron Los norteamericanos Esos los mataste tú Los mataste Los mataron la gente Que te están pagando Para que tú digas Mentira de nosotros Eso los mataste tú El lema es Patria y vida hermano Cabero necesito Que todo el que esté Conectado con la realidad Ponga de perfil Ese marco Patria y vida ¿Entiendes? La masacre En el río Canima No la mataron Los norteamericanos Los mataste tú Los mató tu régimen Y tú no hablas de eso ¿Entiendes? Así que no hables más De muertos ¿Viste? Los más de 78 mil cubanos Que han muerto En el estrecho de la Afrolía Los mataste tú Los mató Tú gobierno ¿Me entiendes? Tratando de mirar Para tener una mejor vida Los mataste tú Cometieron un error hermano Recuerda que yo Puedo ser músico Pero también influencio Y yo sí hablo Yo sí hablo de verdad Yo digo verdad Yo no digo mentira Los más de 3 mil fusilados Que han fusilado aquí en Cuba Los has fusilado tú No lo has fusilado yo Ni el gobierno Estados Unidos No lo has fusilado tú Por tu estupidez Y tú no hablas de eso ¿Entiendes? Tú no hablas de eso Mi hermano Tú simplemente Lo que tienes que agradecer Que la oposición de Cuba Te ha hecho a ti Vivir como vive ahora mismo Tú no eras ni persona Tú eras un simple locutor Ahí hablando mierda Ahora es peor Ahora hablas más mierda Dices más mentiras Y te pagan más Tanto a ti Como Humberto López A los dos Los dos son troncos De sinvergüenza Porque los dos saben La necesidad Que se está viviendo aquí Haceres ¿Entiendes? Pero es fácil Desde un aire acondicionado Con un teleprompter De esos asquerosos ahí Empezar a decir Lo que te están diciendo Que diga La seguridad de los autores Es un verraco hermano ¿Entiendes? No hable más aquí de muerte Ni hable más de eso Es patria y vida Amigos Patria y vida No engañes más No engañes más Al pueblo ¿Entiendes? No coja más No coja más Los noticieros Y las cosas esas Para decirnos mentiras Para decirle mentiras A la gente Que no quieren dejarse Decir mentiras ¿Entiendes? Porque yo sé lo que pasa El cubano que está En donde está Sabe lo que pasa Todo el que ha migrado Todo el que está exiliado Sabe lo que está pasando ¿Entiendes? Lo que pasa Hay gente que siente miedo Y callan Pero ya nos cansamos de callar ¡Se acabó! ¿Viste? Espérense ahí un momento Cabrón Déjenme encender el cigarro Está bueno ya De estar ofendiendo A la gente Cada tres minutos Y poniendo audio De uno para allá Y audio del otro para acá Los terroristas No están en la calle Hermano ¿Entiendes? No hable más Del vapor de la cubre Tu régimen Ha matado más gente Que los que fallecieron En el vapor de la cubre Hermano ¿Entiendes? Lo del vapor de la cubre Fue algo militar Sin embargo Lo que ha hecho tu régimen No es militar Y ha matado a pueblo Hermano ¿Entiendes? Así de simple Y tú lo sabes Hermano No te dejes engañar más Mi hermano Estoy loco por verte Para hacerte una directa Sin ofenderte Decirte verdad ¿Y por qué tú no dices esto? ¿Y por qué tú no dices aquello? ¿Y por qué tú no dices lo otro? Recuerda que yo soy Marquez Castillo Pérez Mi hermano Yo influencio en redes sociales Y siempre voy a abrir Mis redes sociales Porque son mías Y son orgánicas Mi red social No me las paga nadie Mi red social Es orgánica Entonces le tienes miedo a eso En serio Vas a tener que seguir soportando Hermano Vas a tener que seguir soportando Ya yo no sé Caballero De verdad Pero no me importa Yo sigo Ya yo no sé De qué manera A veces Hablar con Con el cubano Yo no sé A veces De qué manera Hablar con el cubano Ustedes lo han visto Ahora mismo Con una simple canción Como el pueblo Se ha identificado Durísimo El pueblo entero Identificado Con una simple canción Y entonces Eso te da El punto A saber Lo poderosa Que es una canción Eso me lo decía Yo tuve Mi hermano Una canción Es muy poderosa Entonces ahora es fácil Coger Y empezar a ofender A yo tuve Que sigue Que sigue Seguir ofendiendo A mí Ofender al otro Y ofender al otro Y ofender al otro Coño Y mientras Estaban adoctrinados Con tu doctrina Con tu mentira No eran contra revolucionarios Mientras tú los tenías A tu merced No eran malas personas Ahora Son contra revolucionarios ¿Verdad? Coño No joda compadre No joda ser Contra revolucionarios Eres tú Todos nosotros Somos revolucionarios Hermanos Ustedes lo que tienen que cambiar Es el concepto de revolución Ustedes lo que son Es fidelistas No contra revolucionarios Ni revolucionarios Ni nada de eso No, no Ustedes son fidelistas ¿Entienden? Ustedes tratan de ponernos A nosotros los nombres De todos los que hicieron Sus líderes De que pusieron bombas Pusieron cien bombas En una noche Que mataron gente Que hicieron Eso Nosotros no Nosotros no hacemos eso ¿Entienden? Lo que pasa Hay una realidad Tienen a Lo tienen todo ¿Entienden? Tienen los carros Tienen las pistolas Tienen todo eso Nosotros simplemente Tenemos el corazón Y el arte No tenemos más nada Ah, y la voz Déjame ver a Juan Carlos Ver a mi hermano No hay respuesta Del invitado No hay respuesta Caballero Es así Nada No No Magdalena Suárez Le digo hermano Para no ofenderlo ¿Entienden? Yo le digo hermano A todo el mundo ¿Sabes? A mis amigos No le digo hermano A mis amigos Le digo otra cosa Pero le digo hermano Porque Es como para que no saquen Más ahí En el noticiero Que si yo pongo bombas Que si eso ¿Me entienden? Porque es el mismo discurso No lo cambian Cien con el mismo discurso No sé si te ha dado cuenta Llevan tres años Poniendo lo mismo Un día Partieron un dedo Y me acomplejé con todo Y le dije cosas A los policías ¿Entienden? Entonces es la realidad Pero no Nada 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 Ellos 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 son así Pero es real ¿Por qué Lazarito No dice Que a Hansen Le metieron un tiro Por la espalda Y lo mataron Por cual nosotros Hicimos una protesta ¿Por qué no dice eso? Porque Humberto López No es la verdad ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? Estamos en el 2021 ¿De qué estamos hablando? ¿Entienden? ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de nada Seguimos con la misma La seguridad Metiendo prisma Pero ¿Qué pasa? Esas cosas no le indignan Esas cosas no le indignan A nosotros ¿Entiendes? Y es lo que pasa El problema es que el cubano Está acostumbrado A que le den Una canasta básica A que le den un esto A que le den muela A que lo repriman ¿Sabes? Yo voy a ver Yo voy a ver ¿Qué tú vas a hacer? Y mi hermano Yo no me voy a cansar Seguridad del Estado Yo no me voy a cansar De despertar al cubano No me voy a cansar Ya con una canción Con una influencia Con lo que sea Yo lo voy a levantar Sin violencia Pero lo voy a levantar Hermano Lo voy a levantar No te creas Que no lo voy a levantar Claro Si ya se está levantando Entonces ya está bueno Ahora hay una cosa Dirle a Raúl Torreca Una canción Dale Yo sé que tú la vas a hacer Y le vas a hacer Un video muy comunista No son comunistas nada Lo que son unos vividores Ustedes son unos vividores Ustedes no están viendo Que ustedes tienen de todo Y a ustedes no les falta El pueblo Y a mí me falta todo ¿Me entiendes? A nosotros aquí Nos falta todo Ni dignidad nos queda Hermano No han dejado Sin dignidad Ustedes aquí Han dejado al cubano Sin dignidad De qué tú estás hablando Lazarito No hermano Usted tiene que tener Dignidad Usted lo que tiene Que colgar los guantes Y irse ahí En menticero ese Y dejar de decir Tanta mentira No seas vergüenza Anda Tú pájaro A puñetazo Nada caballero Súper conectado A ser Súper conectado Seguimos conectado Con Patria o Vida Mira Patria y Vida Es Patria y Vida Llegamos un millón En tres días Gracias a ustedes Gracias a nosotros Gracias a todo El que quiera la libertad Llegamos un millón En tres días Y vamos a seguir Ahora Pero cómo entra ¿Cómo puede entrar Anameli? ¿Cómo puede entrar Anameli? A ver A ver si mi novia Me puede llamar ¿Cómo me puede llamar? ¿Por qué no sé esto aquí? Déjame ver A ver No la veo por aquí No la veo Dame si puede entrar mi novia No, serio no la encuentro No la veo por aquí No la veo por aquí No la veo por aquí ¿Sabes? Aquí la que va a hablar La salita es mi novia Espera un momento Espera un momento Espera un momento Espera un momentico ¿Cómo encuentro yo esto? Ana, si tú estás ahí En la directa Ahí puede llamarme Para saber Llámame aquí Para yo Así mismo es Así mismo es Pero tú le vas a decir Ginetero a un artista Que fue el primer artista urbano En coger un premio Internacional aquí Oye, tú no tienes cara Compadre Gineteros somos Gineteros es el partido Comunista que vive Gineteando la China Vive gineteando la Rusia Vive pidiendo miseria ¿Entiendes? Y dándonos miseria A nosotros Gineteros son ustedes Y le duele El tema le dolió El tema le dolió El tema le dolió De verdad Natalia Y mi hermana Bendiciones Gracias Gracias Bendiciones Freddy Bendiciones Ginier Romero Mi hermano Bendiciones Gracias 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 No pero ellos lo saben Ellos lo saben Ellos saben que estamos Puestos Que nosotros no vamos A soportar Una salvaja esa Mis hermanos Mis hermanos Caballeros Voy a conectarme aquí A desconectarme ahora Para hablar con mi novia Para ver de qué manera Ella puede entrar aquí Porque yo no sé Cómo se entra Cómo se entra Para cuando va otra Que ella adentra Pero hoy ¿Oyeron? Los quiero mucho Y súper conectados Sigan compartiendo Y caballeros Recuerden Hay un perfil Hay un Hay un cuadro Eso de perfil Que se llama Patri Vida Ahora Vamos a hacerlo viral Vamos a conectarnos Todo el mundo Con Patri Vida Súper conectados Los quiero mucho caballeros Ponte una mano a la espalda Si quieres rapar Rapar, rapar, rapar Recoja tu peseta en el piso Si quieres rapar Rapar, rapar, rapar Y tembla, 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 tembla Si quieres rapar Rapar, rapar, rapar Bum, buneando Como en los tiempos de antes Con la placa retumbando Por todos los balantes Los ojos bajos Descubiertos Sin desodorantes Con mi cara Estás tirándola Con flow arrogante Te invito a Bum, bum Poncha general Tiramanando, bum Ponme a Candyman Que me da el patatum Esto está que explota Cada brum, cada brum Mami en vino a tu pudín Tíralo pa'